en este mini vídeo les voy a mostrar cómo me preparo unos deliciosos biscuits de manera que quisiera esto todos los días pero me contengo porque le agrego una cantidad digamos que no muy pequeña de mantequilla además del azúcar que contiene el ingrediente final ahora sí el primer paso sería obviamente cortarlo por la mitad de esta manera y el segundo paso sería tomar un pedacito de mantequilla y colocarla en el sartén para luego poner las dos piezas de biscuits y como extra podrían agregar mini pedacitos de mantequilla en la parte superior y después de unos minutos de estarles dando vuelta y bajo supervisión deberían de quedar así y para acompañarlos decidí preparar un café pero añadiendo le un toque de coffee mate sabor chocolate abuelita y pongamos todo sobre la mesa empezando por la mermelada para los biscuits el café de tu elección crema o leche y azúcar o endulzante las cantidades obviamente son al gusto de cada quien ya que tenemos todo lo único que falta es el tercer paso en esta ocasión elegí mermelada de albaricoque pero también podrían brincarse este paso y dejarlos únicamente con mantequilla la mejor parte es cuando los pruebas y te das cuenta que esto es el paraíso en tu boca tú decides si lo haces en dos o tres pasos no 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 ¡Gracias!